¡Hola Cardcaptors! Bienvenidos a un nuevo video aquí en OtakuPress. Hoy hablaremos del capítulo 73 del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card. Tenemos por fin respuestas a algunos de los misterios pendientes en Sakura Clear Card y por cierto si aún no lo han visto ya he preparado un video sobre el doblaje latino así que les estoy dejando recomendado por aquí para que le puedan echar un ojito después. La versión completa de ese video está en TikTok, es una versión un poco más larga. Pero no nos demoremos más porque tenemos muchísimo de qué hablar sobre el capítulo 73 de Sakura Clear Card. La historia avanza sin ninguna pausa y esta vez en el capítulo 73 del manga tenemos a los guardianes en una escena medio divertida porque también tenemos una mención sobre Inglaterra. Es muy probable que ya Ruby Moon y Spinal Sun se regresen para allá. Un momento que seguro no pudimos evitar quebrarnos fue cuando apareció el reloj de Yuna de Kaito en el escritorio de Akiho y ella comentaba que no sabía por qué pero necesitaba repararlo ella misma y de verdad es que aquí también vemos el papel tan tan cálido de Sakura al apoyar a su hermana Akiho. Y desde aquí ya viene lo bueno porque Sakura le cuenta toda toda la verdad a Akiho. No tenemos con lujo de detalle cómo fue que Sakura le contó toda esta historia a Akiho pero lo que sí no queda dudas es que lo que pensaba Sakura se cumplió y es que Akiho recibió todo bastante bien. La conversación entre las gemelitas iba espectacular hasta que Akiho comenta una frase, la misma frase que reveló su mamá en el sueño o visión con Sakura en el capítulo anterior y ésta decía que las cosas que puede hacer y las que no también forman parte de sí misma. Una frase que por cierto les comenté en el vídeo anterior me parece genial, me deja muchísimo muchísimo que pensar pero bueno para no distraernos la historia continúa porque con esta frase Sakura comienza a reflexionar y recordar su misión y esto ocurre gracias a Akiho porque incluso sin tener una gota de magia lo que comenta el tema de los libros y esta relación que hay entre la magia de Sakura y ese cariño que tiene Akiho por sus libros le permitió a Sakura recordar el nombre de la carta Record y déjenme a mí estar orgullosa porque de verdad es que estaba cantadísimo yo lo sospechaba desde el vídeo anterior como les comenté que esa carta iba a ser utilizada y desde antes le veíamos mucho mucho potencial. De esta manera se activa Record y se reproducen varias escenas importantes entre ellas el momento en el que Shaoran comparte esta idea de utilizar Record para guardar todos estos recuerdos y que pudieran ser útiles incluso si ellos los olvidaban. Y aquí tenemos el primer misterio resuelto de este capítulo y está relacionado al encuentro entre Momo y los guardianes Spie y Kero. Recordemos que esta escena del tomo 12 nos dejó con la boca abierta y no supimos más sobre lo que había ocurrido y es que aquí fue Momo quien grabó un mensaje para Sakura para Kijo con la carta Record. Momo estaba consciente de que la carta Record estaba allí oculta y que por cierto podría haber desaparecido si es que se ejecutaba la magia tabú de Kaito sin ningún tipo de prevención y fue por eso que hizo también un hechizo. Momo comenta que ella como guardiana debe permanecer neutral incluso si es que conoce qué es lo que va a ocurrir pero en particular esta vez toma una decisión y es tomar su corona y convertirla o regresarla a lo que era originalmente que es el anillo de la mamá de Akiho, Lilie que había entregado mucho mucho antes incluso del pacto que había generado o creado con Yuna de Kaito. En la traducción al español nos refieren claramente que este anillo fue un pago para que se pudiera realizar el hechizo de Momo y así proteger la carta Record de la magia tabú. De otro modo todas las cartas como las que vemos también ausentes desaparecerían pero de alguna manera esta forma de recordar a través de la carta Record le permitiría a Sakura también tener en cuenta las otras cartas Clear y solamente llamándolas por su nombre podrían regresar a ellas. Es así que Sakura recupera sus recuerdos en esta escena increíble por cierto y tenemos lo más importante que hemos visto la encapuchada, el reloj de Nadejko, los momentos de la obra de teatro, Momo, Shaoran y mucho más. El capítulo 73 cierra con Sakura con lágrimas en los ojos abrazando a Akiho y prometiéndole que va a recuperar a esa persona a quien había perdido. Y así amigos entonces terminamos el resumen del capítulo 73 pero pasemos de inmediato al análisis. Como les comenté en el vídeo anterior estaba segurísima de que la carta Record iba a aparecer así que teoría cumplida amigos pero lo interesante aquí es que nos muestra la carta Record. Lo primero es que hay una escena entre Sakura y Shaoran hablando sobre el poder de la carta Record y muy probablemente estamos ante la escena del tomo 10 del manga. He estado buscando las escenas en las que Sakura y Shaoran están juntos y en particular recordando o mencionando el tema de la carta Record pero todavía no me convence del todo porque en ese momento Sakura estaba en la casa de Shaoran y pues en realidad la carta debería haber sido ejecutada en la casa de los Kinomoto o en general quizás tiene un panorama mucho mucho más amplio como un hechizo que agrupa todas las memorias de Sakura y no necesariamente una ubicación geográfica pero bueno qué les parece esa explicación a ustedes dejen sus ideas aquí abajito en los comentarios. En cuanto al momento en el que aparece Momo y graba ese mensaje a Sakura y a Kijo por supuesto que tenemos lo que vimos en el tomo 12. Allí evidentemente no escuchamos el mensaje pero eso fue lo que dejó Momo a los guardianes porque sabía que la carta Record estaba grabando. En el capítulo 73 vemos como a Kijo al escuchar su nombre y hablarse de alguien en particular se preguntaba de quién estaban hablando y eso de verdad es que me quebraba cada vez más porque ya sabemos que muy pronto se va a enterar de Yuna de Kaito y va a recordarlo y va a sufrir muchísimo por eso. Hasta aquí entonces Sakura ya recuperó sus memorias pero eso no quiere decir que el resto lo vaya a hacer por lo que todavía Sakura y a Kijo siguen siendo en este mundo gemelas al menos por recuerdos. Lo interesante es qué es lo que viene después y aquí van justamente nuevas teorías locas. La primera teoría creo que ya se las había mencionado y es que sospecho que Sakura utilizará el libro de Momo para revertir toda esta situación pero quedaría aún pendiente resolver el tema del hechizo que a Kijo tenía en su interior y por supuesto ahora también el de Yuna de Kaito. La otra teoría está vinculada a Kaito y es que tenemos un reloj que reparar. Yo sé que Akiho es la que quiere reparar este reloj pero ella no tiene magia y ese reloj sí es un artefacto mágico entonces lo que sospecho es que Sakura pueda usar quizás la magia del reloj que le heredó su mamá Nadeshko y que tiene por cierto un hechizo que dejó la mamá de Akiho Lilie así que todo tiene relación y podríamos tener nuevamente alguna visión o recuerdo en relación a Nadeshko y Lilie. Lo que sí me descuadró un poco fue el tema del hechizo de Momo este fue gracias a un pago que hizo Lilie hace mucho mucho tiempo atrás cronológicamente todo tiene sentido pero eso significa que Momo tiene algún poder en particular para aceptar pagos a cambio de su magia y eso por supuesto me hace acordar nuevamente a las series de Tsubasa y de Holic así que por ahí dejen en los comentarios qué opinan sobre este tema y bueno pasemos a la siguiente teoría. Esta teoría también la hemos discutido muchas veces pero creo que mis sospechas aumentan porque las escenas que fueron elegidas cuando Sakura recupera sus memorias nos presentan al dragón y por supuesto nuevamente estoy hablando de que quizás ahora sí veamos y confirmemos que Yuna de Kaito sí representa ese dragón y bueno qué podría ocurrir en particular no necesariamente un enfrentamiento sino más bien que veamos a Yuna de Kaito nuevamente como dragón podría de alguna forma despertar también a Akiho y de esta manera buscar o tratar de luchar por recuperarlo. Necesitamos respuestas sobre ese hechizo que pusieron contra Kaito cuando firmó y decidió viajar junto con Akiho y bueno de esta manera entonces cerramos el análisis pero no se vayan porque me han preguntado sobre esa noticia en relación a la comunidad de Brasil y ese doblaje al portugués del cual se está hablando y en realidad lo que tenemos en el sitio web oficial del distribuidor de Carcaptor Sakura, Clearcard y de otras series es que se hace una mención explícita al doblaje en portugués y también al doblaje en español. Entonces lo que podríamos tener hasta el momento es de que se trata de proyectos confirmados pero no tenemos una certeza de que ya exista el doblaje en portugués. De hecho no ha habido mayores comentarios de parte de la distribuidora por lo que tendremos quien sabe noticias próximamente así que estén súper atentos a Otaku Press. Los voy a ir leyendo en los comentarios respondiendo sus preguntas y teorías locas y nos vemos en el próximo vídeo.